Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde en esta ocasión les vamos a estar preparando una ensalada de repollo. La verdad que es muy económica, súper fácil y créanme que va de acuerdo con tantos platillos, a como ustedes se la quieran comer. Es una ensalada Coslo, como le llaman, pero de verdad que está súper, súper rica. Así que miren, vamos a empezar, manos a la obra, así que bienvenidos. Espero que disfruten la receta, háganla y cuando la hagan me comentan a ver qué les pareció. Yo aquí tengo medio repollo aproximadamente, es un repollo no tan grande. Y vean, yo lo tengo picadito de esta manera, no sé si se alcance a ver ahí. Ustedes me dicen cómo es que le llaman en su país, si le llaman repollo o le llaman col, para que todos aprendamos juntos. También voy a usar zanahoria ralladita y es aproximadamente como una taza. También tengo aquí miel de abeja, la necesaria. Tengo aquí mostaza Dijon, se las puedo mostrar también. Tengo mayonesa, yo voy a estar usando esta, la marca no me paga, pero ahí pueden ver de cuál es. La verdad que esta es la que me fascina para esta receta. También tengo sal y pimienta y también tengo un poquito de vinagre de manzana. Es aproximadamente una cucharadita. Y pues nos falta nada más ponerle amor a nuestra receta para que quede más sabrosa todavía. Miren, aquí voy a estar agregando el repollo. Más o menos así. Y me gusta ir agregando lo que viene siendo la mayonesa para que se vaya mezclando perfectamente bien. Le voy a agregar lo que viene siendo el vinagre de manzana. Si es posible, ustedes agréguenle más, depende la cantidad. Los ingredientes en realidad se los voy a dejar las cantidades a su gusto. Hay personas que tal vez no les guste tanto la mayonesa, le ponen menos, depende. Miren, yo esto lo voy a comer al rato con pescado. Voy a hacer pescado y me la voy a estar comiendo con pescado. Voy a agregarle el resto del repollo. No se lo iba a agregar todo, pero se lo voy a agregar todo. Y le agregamos más mayonesa. Sí, señor. Le voy a ir agregando también las zanahorias. Ustedes le pueden agregar más zanahorias si gustan. Es depende como ustedes quieran hacerla. Esta ensalada la van a poder hacer para el Día de Acción de Gracias también. El Día de Navidad, de Año Nuevo. Esa ensalada, créanme que la pueden ustedes comer en cualquier época del año. Vean qué rica está quedando ya. Vean qué bonita se ve. Miren, le vamos a agregar lo que viene siendo la mostaza Dijon. Si no tienen mostaza Dijon, entonces le pueden agregar mostaza de la amarilla. A mí en lo personal me gusta usar esta. Y ahorita vamos a ver si necesitamos un poquito más de mostaza. Ustedes van a ir viendo, miren. Por eso a mí me gusta ir agregando los ingredientes conforme los vamos haciendo. Vean que ahí ya está agarrando un colorcito más bonito. Y dejen del color, lo rico que va a estar nuestra ensalada. Y es muy rápida. Se la pueden hacer hasta los muchachitos, los niños, sus hijos, sus hijas. Miren. Vean qué rico se está poniendo. ¿A poco no? Se les está antojando ya. Le vamos a agregar la miel. Y créanme que la miel le va a dar un toque bien rico. Asegúrense que sea miel de abeja, por favor. Y créanme que les va a fascinar. Y vean que en un 2x3 su ensalada ya va a estar. Le voy a agregar un poquito de sal y pimienta. Eso es al gusto. Eso sí, tiene que estar todo perfectamente incorporado. Y yo les recomiendo que prueben el sazón para que no le falte nada. Tiene que quedar un toque muy rico. La acidez del aceite, del vinagre de manzana. Créanme que le da un toque muy rico. También la miel va a quedar súper sabroso el sabor. Vean. Entonces, necesito que la hagan. La pongan a prueba. Ustedes cuando la hagan, por favor, hagan un repollo completo. Un repollo entero para que les quede una buena cantidad. Porque está tan rica que yo sé que la van a disfrutar bastante y van a querer más. Vean. Y ahí prácticamente la receta ya está. Vean qué sabrosura. Les repito, esto va de acuerdo con cualquier platillo. Pueden comer pescado, pollo, carne, como ustedes gusten. Y esto lo van a tener como acompañamiento, una guarnición para su platillo. Vean. Entonces, yo ahorita voy a probar un poquito para rectificar el sazón. Ahí pueden ver si le falta algún ingrediente. Ya sea más vinagre, más miel, depende. Déjenme agarrar una cucharita. Y vamos a probar. Quiero que prueben ustedes primero. Vamos a ver si llegamos a 200 me gusta. No se les olvide un me gusta. Por favor, eso nos ayuda bastante. Así que, por favor, las personas que no han dado uno. Si les gusta comer saludable y sabroso, déjenme un me gusta. Miren. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Está perfecto de sabor. Me fascina. Créanme que así como la hago con la mostaza y la miel, créanme que les va a fascinar muchísimo. Pero muchísimo. Yo sé lo que les digo. Miren. Entonces, pues ahí está la receta para todas las personas que llegaron por la receta. Aquí está. Por favor, comprometanse a hacerla para que la hagan. Es muy fácil, muy barata, súper rica y pues es saludable. Vean. Yo me lo voy a comer con un pan de ajo. Y con un pan de ajo. Vean qué rico. Vean qué sabroso. Así que para las personas que llegaron por la receta, pues aquí está. Muchísimas gracias por su tiempo. Les mando bendiciones y un besazo. Muchas gracias. Gracias.